Hola chicos, soy Ana Cristina y en este vídeo voy a reaccionar a la nueva canción de Mon Laferte, A Crying Diamond. ¿El título está en inglés? ¿Será que la canción está en inglés? No sé, pero ¿cómo que A Crying Diamond? ¿Cómo que crying? Chicas, si está súper feliz, estábamos con una hebra de Mon feliz, no me digas que ahora está otra vez triste. No, la verdad es que me encanta igual Despechada Mon Lavo. La verdad es que las emociones que transmite Despechada también son inigualables, así que de cualquier manera estoy muy muy emocionada, pero estaría, o sea, de verdad que si es en inglés, wow, yo no lo he escuchado cantar en inglés antes, así que eso va a ser una nueva experiencia para mí, súper emocionante, pero nada, antes de ver el vídeo chicos, si son nuevos al canal, yo hago reacciones a vídeos musicales todas las semanas, incluyendo obviamente a la diosa Mon Laferte, así que si les gusta ver este tipo de vídeos y les gusta este, por favor suscríbanse, y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo contenido que suba, y también denle like a este vídeo si les gustó mi reacción. ¿Pero qué? Vamos ya a ver. A Crying Diamond. Es que ella, claro que es un diamante, pero ¿por qué estás llorando? No, no estás triste, ya lo necesito como abrazar, y no ha pesado, ni siquiera canta. No, no estás triste, ya lo necesito como abrazar, y no ha pesado, ni siquiera canta. Ah, chique-imanía, ¿por qué estás llorando Brandeau, dear? 13-year-old girl She wears Taki dresses And dreams Of being A famous singer But she barely has Enough to eat God has chosen you That's why you live together I will be your Savior And I will make Superstar She says While she fucks her In an alley At night She doesn't know yet She's a dare The brightest Diamond In time Yes Five years Have passed She cries Every day Her dreams Fade And she no longer Belize In golf He keeps The last drop Of Head Happiness I took All my years And that makes Him feel good He knows that God Understands Him Because God Is Also A man Because God Is A man Oh Espera Espera La cara que tienes Me Me Ah Ah Ay me va a poner a llorar I know I know I know Wow, pero es que toda la emoción que está transmitiendo aquí Y la verdad es que está sentada Lo único que No La verdad es que está sentada Lo único que está sentada Me pegó un montón Es como ella la canta también Y lastimosamente Y era como te lo estaba cantando Como si fuera una historia No sé si es personal la historia Pero lastimosamente sí sé que es una historia que pasa mucho en general En el mundo Es común, lastimosamente Interesante que lo haya decidido hacer en inglés Esta justo ¿Verdad? Perdón chicos, todavía estoy tratando de procesar también No, no, no No sube mucha reacción en sí en el video Pero es porque estaba como hipnotizada Eso es lo que era Estaba hipnotizada con Con la historia que me estaba contando De la forma en que me lo estaba contando Como sonaba 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 Rota Eso es lo que es O sea, de verdad que Estoy como a punto de llorar Casi que No, porque sonaba Porque una cosa O sea, obviamente sonaba triste Pero yo creo que sonaba Rota Como que más allá ¿No? Devastada Y me pegó un montón Me encantó después Las armonías de las De las chicas En el momento Me gustó también O sea, el video era súper sencillo Ella, no sé si tal vez hasta estaba leyendo la letra Porque tenía la computadora al frente Pero No estoy segura O sea, no Pero no hizo falta Ningún otro Otro O sea Video La verdad O sea Ella nada más En este hotel Más o menos Como un cuarto Con sus backup singers Y Cantando nada más allá O sea La verdad que Impactante la canción Y la letra Súper fuerte Bueno Mon siempre ha sido esas personas Que Que ella es guerrera Por Por la gente Pues Este Y Y no 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 le da miedo Sacar este tido de canciones Que sabe que van a crear conversaciones Y De verdad que Es algo que admiro mucho de ella Y Algo que me alegra que 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 tengamos pues No Una persona que Así No Que contando talento También No Que 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 Aquí Para Ayudar No 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 Así me sentí De verdad Bueno Chicos Esta fue mi reacción A Mon Laferte Con A Crying Diamond Déjenme saber en los comentarios A ustedes Que les pareció la canción El video Si les pegó tanto como a mí Si saben por qué es en inglés Este Y si van a ver más canciones en inglés En este Porque sé que es un nuevo disco Verdad Que acaba de hacer Porque Mon Mon No Además Está En Sacó dos discos Mientras está embarazada Mientras está haciendo su arte No sé qué Todo Está haciendo un montón de cosas Al mismo tiempo Una es esta mujer Pero Bueno Exacto Déjenme saber si saben Ustedes más información También pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao